Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona de la operación salida. Ojo con esta primera. El FC Barcelona está trabajando en la operación salida para liberar masa salarial de ser hueco en la plantilla de los nuevos refuerzos. Xavi Hernández se ha comunicado personalmente con cada uno de los futbolistas que no entrarán en su proyecto deportivo para dejarles claro que deberán encontrar un nuevo destino antes de que el mercado estival abra sus puertas el 30 de junio. Uno de los señalados es Samuel Omtiti. El francés ya estuvo cerca de cambiar de aires el verano pasado, pero le pidió una última oportunidad a Joan Loporta para demostrar que podría competir por la titularidad. Sin embargo, el buen desempeño de Gerard Piqué y Ronald Araujo le han dejado en los racismo, además de que sus lesiones no le han permitido estar disponible para el entrenador. A pesar de ello, varios clubes se han interesado en contratarle y según desvela el diario Laikip, el francés tendría oferta de la Ligue 1 y de la Serie A para unirse a sus disciplinas en la ventana de traspasos. De hecho, Big Sam ya habría dado el visto bueno a la dirección deportiva para que entren de lleno en la operación y concreten su pase antes de que inicie la pretemporada. Tanto el Barça como el entorno versaguero han trabajado en fórmulas para que nadie salga afectado económicamente. Los ejecutivos se planearon una rescisión de contratos si algún equipo recompensaba su salario, pero todo apunta a que su salida será a través de una sesión en la que ambos clubes pagarán sus emolumentos. No obstante, estas cifras no son tan elevadas debido a la última reestructuración en su contrato, donde aceptó repartir en varios años lo que le quedaba por cobrar hasta ahora. Después de recuperarse totalmente de sus lesiones en la rodilla y el pie, se siente totalmente confiado en que puede volver a ser importante sobre los terrenos de juego. El Olympique Marsella y el Niza se han interesado en él, mientras que la Roma y la Lazio quisieron adquirir sus servicios a principio de campaña. Con su parte, la Fiorentina no vería con malos ojos una sesión por lo que todo está sobre la mesa. Por tanto, un tití que podría tener ya los días contados en el FC Barcelona. Vamos a hablar de otro jugador que está también en la rampa de salida desde que finalizó la temporada y que no ha tenido prácticamente minutos con Xavi Hernández. Hablamos del danés Martin Bradwhite y es que es un auténtico dolor de cabeza en el FC Barcelona. El Barcelona trabaja desde hace tiempo en la reconstrucción deportiva de este verano para tratar de recuperar la competitividad perdida en estos últimos años, siendo la posición de delantero centro donde el conjunto subgrana que dirige Xavi Hernández tiene mayores carencias a pesar de haber fichado gratis a Pierre-Emerick Aubameyang, teniendo a Luke De Jong y Martin Bradwhite como los delanteros suplentes en estos momentos, siendo este último el que tiene más opciones de abandonar el Camp Nou. El delantero danés llegó en el mercado de invierno en 2020 procedente del Leganés a cambio de 20 millones de euros, en un movimiento que todavía la gente sigue sin entender dada la carrera que había tenido hasta ese momento en clubes de segunda o tercera línea, siendo la del Barcelona la primera aventura del futbolista en un equipo top de Europa, en el que ha ido claramente de más a menos en lo que su aportación al ataque azulgrana se refiere, lo que añade serias dudas sobre su futuro a corto plazo en el Camp Nou. Con la intención tanto de Joan Laporta como de Matteo Alemany de fichar un delantero de primer nivel mundial este mismo verano, Bradwhite se ve prácticamente forzado a abandonar el Barcelona a lo largo del próximo mercado de fichajes. Es una situación complicada en estos momentos para los intereses del cuadro azulgrana, ya que por el momento no existen equipos que hayan llamado a las oficinas del conjunto catalán para interesarse por el jugador danés, que recordemos tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024.